Al interior de una pañalera fue encontrada abandonada una recién nacida a inmediaciones del Centro de Salud José Trinidad Moreno en La Lima. La niña fue trasladada a una estación policial y posteriormente bajo el cuidado de un programa de la Dirección Nacional de la Niñez y la Familia. Obviamente que en el estado en que dejaron la niña con el clima que hay ahorita en San Pedro Sula, la niña se agripó, ¿verdad? Cuando la trajeron acá estaba agripada y obviamente que se le dieron los primeros auxilios y se entregó a una madre solidaria y se le dieron un expediente de mérito. Este expediente de mérito se abre con el propósito en primer lugar de que los parientes se aboquen a INFA para hacer el trámite de devolución de la niña. De ser la madre quien la abandonó se emprenderán acciones legales. Zulma Tomás, Telenoticias, San Pedro Sula.